Nos quedamos en este tema, claramente esta elección marca mucho el futuro que vaya a haber en Reino Unido. Nos dirigimos hasta Londres, donde está el economista y analista político Gonzalo Cañete, que nos acompaña a estas horas. Ya lo vemos en pantalla, Gonzalo. Te saludo y en paralelo te pregunto de inmediato, más allá de la lógica que maneja Boris Johnson, acerca de sus objetivos de concretar el Brexit. ¿Qué más dejó esta elección? La derrota de los laboristas también liquidó las aspiraciones futuras, tal vez, de Corbyn. Pero ahora abre un debate acerca del propósito de Escocia de independizarse del Reino Unido y no quedar fuera de la Unión Europea. Sin duda alguna lo hace. Y lo hace porque creo que incluso si ese debate no hubiese sido tal, hay un interés muy fuerte. Es por decirlo de algún modo, y permítame el público llamarlo así, Escocia es el rehén entre la batalla de la Unión Europea con Reino Unido. La Unión Europea, en mi opinión, desde un punto de vista económico y estratégico, tiene un pánico terrible a perder a un miembro como es Reino Unido. Porque si la Unión Europea pierde a una de las mayores economías de la Unión Europea, que es Reino Unido, sale del club y además ve que el progreso, el crecimiento económico o las relaciones comerciales prosperan, una Unión Europea que actualmente no puede presentar muy buenos datos macroeconómicos y con unas tasas de paro medio bastante más elevadas que las de Reino Unido, no hay que olvidarlo, o que las de Estados Unidos, a lo que se enfrenta realmente es que Escocia será utilizada como rehén o como moneda de cambio para forzar los intereses de Reino Unido con la Unión Europea. No dejó de hacerlo, o sea, nunca dejó de ser una moneda de cambio y ahora lo es más, porque a lo que afecta el proceso de Escocia dentro de esta relación entre Reino Unido y la Unión Europea y ese posible Brexit es a una descomposición territorial del Reino Unido. Es como si mañana escuchamos que la Unión Europea reconozca, como ya se sugirió por parte de la Unión Europea del pasado con respecto a Escocia, que mañana, por ejemplo, sugieran que territorio catalán, Cataluña, pueda ser reconocida como un país miembro de la Unión Europea en caso de desintegrarse de España. Esto sería algo que probablemente el Reino de España rechazaría por completo, pondría una queja formal contra la Unión Europea y que jamás contemplaríamos, pero en el caso del Reino Unido, sí se considera la posibilidad de que Escocia, si es independiente del Reino Unido, sea aceptada como país dentro de la Unión Europea. Y esto es la moneda de cambio o la manera de poder coaccionar al Reino Unido en esa negociación. Ahora, en la práctica, ¿qué significa este Reino Unido sin Escocia? ¿Cuánto refleja, por ejemplo, en parte de su economía o de las decisiones que se puedan tomar dentro del Reino Unido? Pues creo que incluso sería más relevante o más potente que lo planteemos al revés. ¿Cómo sería Escocia sin el Reino Unido? Porque casualmente el mayor socio comercial de Escocia es Reino Unido. Casi todo el comercio que exporta Escocia forma parte de más del 60% de sus exportaciones, se las vende a Reino Unido. Y después de eso, el segundo país al que más vende es Estados Unidos. Por lo tanto, la Unión Europea tiene un peso relativamente pequeño, en torno al 15%, con Escocia. Así que Escocia debe elegir la lógica y los números. Su comercio se basa principalmente en Reino Unido y en Estados Unidos, pese a que políticamente quieran orientarlo hacia Unión Europea. Así que, en este caso, la pérdida de peso del PIB de Escocia para Reino Unido es algo que evidentemente le afecta y que puede minar o dañar la economía británica. ¿Qué duda cabe? Como el hecho de que, si sacásemos Cataluña del contexto de España, afectaría al PIB de España. Por supuesto que sí. Pero la cuestión aquí es que no existe una supervivencia comercial y económica de Escocia sin estar dentro del Reino Unido, porque si eso implica dejar de comerciar con el Reino Unido y las condiciones actuales, o implica dejar de comerciar con Estados Unidos, se le complicaría. Añado un apunte más para la audiencia. Donald Trump prometió un nuevo y gran histórico acuerdo comercial con Reino Unido si se producía ese Brexit definitivo. Y si no se producía, negociaría entonces con la Unión Europea. Bueno, todo parece indicar que, dados los resultados, ese Brexit definitivo se va a producir porque ha sido ratificado por los votantes en las elecciones británicas y, por lo tanto, Donald Trump, una de sus promesas será cerrar un acuerdo comercial histórico con el Reino Unido, que incluiría a Escocia, que ya es de por sí, para ellos, su segundo mayor cliente, los Estados Unidos. Por lo tanto, a lo mejor los intereses de los escoceses están por lo político hacia un lado, pero en lo económico y su bolsillo hacia otro. Complejo panorama. Nos quedamos con eso por ahora. Gonzalo Cañete, te agradezco el análisis.